Magic everywhere, I'll bet you will imagine ¡Hola! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Uy, no nos escucha, parejito, ¿qué nos escuchaste? A ver de nuevo, chicos y chicas, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Ahora sí los escuché a todos, estamos muy contentos de estar aquí porque un día de hoy es muy especial! ¿Verdad chicos? ¿Qué cumpleaños es el día de hoy? ¡Valentina! ¡Valentina! Un fuerte aplauso para valentina ¡Bien! ¡Bien! ¡Conejito! ¡Conejito! ¡Para ven! Ven por aquí conmigo, ¿sabes conejito? Yo creo que me estoy sintiendo un poquito marita ¿Saben chicos? Les vuelvo pero... Es muy secreto, no le vayan a negociar nada, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa, es que por ahí yo vi un aparador muy lindo, con unas tartas, eran tres tartas enormes ¡Ay sí! Las que me gustan mucho con crema de sacaballa, entonces... ¡Pum! Me la comí... Me la comí... Me la comí las tres y... ¡Ay! Me duele un poquito la pancita Pero... Yo creo que... Que todo va a estar bien el día de hoy, pronto me va a pasar ¡Así es! ¡Así es conejito! ¡Pum! 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 El día de hoy vengan mis amigos, sobre todo el sombrerero que me cae muy, muy, muy bien! ¡Pum! Para poder jugar juntos, ¿se imaginan chicos? ¿Sí? ¿Les gustaría que venga el sombrerero loco? ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Ojalá que venga la fiesta de Valentina! Y también... ¡Uy! ¿Ustedes? ¡¿Quién se atrevió a robar tres de mis tartas?! ¡Ay no chicos! ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¡¿Esa voz?! ¡Espera de la cabeza! ¡Esa voz! ¡Espera de la cabeza! ¡Ay no! ¡Pero no! ¡No! ¡Hai! ¡No vamos a esconder el conejito! ¡Y no! ¡Pero no me se encuentran! ¡Pero no me se encuentran! ¡¿Dónde está?! ¡¿Quién ha sido?! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 Te vino a robar tres de mis tallas. ¿Fuiste tú? No. ¿Fuiste tú? No. ¿Tú has sido? No. ¿Tú? No. Tú tienes cara. Yo no, yo no. ¿No? ¿Quién ha sido? ¿Quién se ha robado? Oh. Acabé unos de esos hechos. ¿Fuiste tú? No, no, su majestad. Estamos aquí en el cumpleaños de Valentín. Estamos viendo el show. ¿Fiesto cumpleaños? ¿Y qué es eso que tiene la luz? Es que la hermana está mal. ¿Pueden a la cabeza? No, 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 no. ¿Pueden a la cabeza? No, no, no. ¿Pueden a la cabeza? Su majestad, su majestad. En medio, por favor, por aquí, su majestad. Bájate por aquí. ¡Qué hermoso orden! ¡Qué hermoso! Recuerda a su majestad que están pedidos esos sombreros, los sombreros. Los sombreros, ¿sí? Sí, esos sombreros hermosos que yo les voy a hacer. Me he tardado toda la noche, me ha costado las seis de la mañana para hacer hermosos sombreros para usted. Hola, Valentina. Hola. ¿Qué les pasa? Sí, qué siente. ¡Claro! 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 Ahora le prometo que habrá salido. ¿Qué? Mi chichito. Por favor. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Mi chichito. Pero... ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué hermoso monumento! Sí. ¡Oh! ¡Qué orbe! ¡Oh! ¿Qué? No, no. ¿Qué estoy dispiando? ¿Qué? ¡Magnífico y heroico globo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hacía nada ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no es nada comparado con su hermana. Cuando le hacía sombreros, no había mucho trabajo que hacer. ¿Con esa cabecita? ¡Ah! Insignificante. ¡Ah! Una cosa de nada. ¡Ah! Una pequeñez. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Para que veas cómo le quedan los sombreros. ¡Por favor! Y dije, ¡están hermosos! ¡Y no me corta la cabela! ¡Ah! A ver. Empezamos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira el espejo! ¿Qué tal? No. No. No le gusta. No le gusta. No le gusta. No le gusta. A ver. Este sombrero si le va a encargar. ¿De qué? No. ¡Ah! No le gusta. No. Está bien. ¡No! Este. ¡Oh! Este. Y va. ¡No me cabe otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le gusta! No. ¿Estás segura? No me gusta. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Vamos por otro más! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esta maravilla! ¡Está perfecto! ¡Chicos! ¿Les gusta? ¡Sí! ¿Les gusta? ¡Ay! ¡Shh! ¡Niña rubia! ¿Te gusta? ¡Sí me gusta! ¡Ah! ¡Niña! ¡Sí! ¡Está limpia! ¡Está limpia! A ver. ¡Tara! No quiero. ¿No le gusta el sombrero? ¡No me gusta el sombrero! ¡Es el más grande que hice para su cabezotillo! ¡Para su hermoso orbe! ¡No! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Además! ¿Qué? ¡Estoy sintiendo algo extraño! ¿Qué? ¡Cólicos! ¡Ah! ¡Se ha comido mucho chicharrón! ¡Una sensación extraña! ¡No! ¿Qué extraño? ¡Que se encuentre aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí pena! ¡Ay! ¡Esta mierda! ¡Qué niña! ¡Es Valentina! ¡La que se comió mi crema de esa caballa! ¡Valentita! ¡Te comiste la crema de esa caballa de mamá! ¡No! 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 ¡Ella no fue! ¡Ah! ¡No! ¡Era! ¡Era rubia! ¡Ella! 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 ¡Alicia! 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 ¡No! ¡Alicia no va a volver a tirar nuestra tierra! ¡No! ¡No! ¡Ya no me llamo a alguien! ¡Ya no me llamo! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Aquí! 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 Ella es Valentina. ¿Valentina? Y tú eres Alicia. Micaela, la mejor amiga de la lengua. Micaela, sí. Y también le dicen Barbie. Es Micaela. Micaela. ¡Sí, Micaela! Micaela, sí. Micaela. Esto, gracias, te la agradezco. Pero... ¿Qué huele? Huele a Alicia. ¡Eres Alicia! Y por eso perderá la cabeza. ¡No! ¡No, Alicia! ¡Ay, un poquito! Pero Alicia, ¿qué haces aquí en Infratierra? ¿O has venido por Valentina? Sí, para sus cumpleaños, para pasarlas súper bien, para comer torta, para comer crema de sal... No. ¿Qué le pasa? ¡No, está pasando! ¡La acabaste! ¡Estamos salvándola! ¡Pero para jugar! ¡Para jugar! Para jugar. Sí, sí, hacemos algo. Vamos a preguntarle a Valentina. Sí, estás hermosa, mi amor. Valentina, escúchanos, por favor. Vamos a decirle a su majestad que por hoy día se porte bien. ¿Sí? Hay que hacerle recordar a su niñez. Sí, sí. Con su majestad, recuerda con su hermana, la reina blanca. ¡Ah! ¡Ah, no! Lo que pasa es que recuerda cuando a ella la defendía, la ayuda... No, no era lo contrario. ¡Ah! ¡Ay, cómo tiene la ayuda! Cuando pasaron momentos frutas... Cuando pasaron momentos frutas... Cuando... Cuando están en los columpios... Y cuando se caí... Y cuando me caí... Cuando me caí... Se golpeó en el reloj y hizo la cabezota que tiene... ¡Ah! ¡Perderán todos la cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¿Por qué con esa? ¡Ay, favor! ¡No! ¡Por ella, por ella! ¡Por esto, me tiran, me tiran! ¡Por eso, la gente lo vive! ¡No, no, no! Con dijo en la parrilla y es bien detesto. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! La cabeza... ¡No, no! ¡Se va a tuvema! ¡No! ¡La cabeza chiquitita! ¡No, no hay que estar... ¡No! ¿No me da la pena? ¡Ni! ¡Qué cabeza está chiquitita! No... ¡No! ¡Ya! ¡No me da la cabeza! Oye, ya sé, puede hacerse una biotomía o una sacada de papá, la que va a ver más bonita. ¿Sí? ¿No se llama así, no? ¿Sí? ¿Tú qué sabes de eso? Nadie. ¿Pero qué puede hacer? Eso es verdad. Pero no, estamos mal. El físico no es lo importante, Lidia, explícale. Oh, es verdad. El físico no es lo importante, chicos, porque todos somos muy diferentes, somos muy bellos, ¿verdad? A nuestra manera, así es. Lo importante es lo que tenemos en el interior, nuestro corazoncito. ¿Qué corazón es tan grande como mi? A ver. Como mi alma, como mi alma. Y es por eso que usted es tan buena, tan bondadosa, compasiva. ¿No sabía? ¿De la nada? Sí, solo cuando exteriorizamos la nada más. ¿Esteriorizamos? Ah, eso, eso. Sí, pero Valentina... ¿Quiere decir que soy buena? Sí, pero miren en el... Sí, yo no. Valentina, pero mira, que escuchen. Valentina quiere que se porte bien. ¿Por qué no le piden, por favor, que por esta vez se porte bien en todo el cumpleaños de Valentina? Sí, chicos, ¿le venimos? Sí, se lo venimos. Muy bien, Valentina. Y que lo hagas prometer. Sí, 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 sí. Pero tiene que ser una promesa. ¿Promesa? ¿De acuerdo? Sí. A ver, manito derecha arriba. A ver, chicos, ayúdenme a la reina. A ver, todos, todos. Manito derecha arriba. A ver, cuando prometen algo. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. ¿Está bien? ¿Cómo se llama la fiesta de Valentina? ¡Ah! Mira, mi amigo, ya tienen las palabras. A ver, a ver, ¿qué es lo que va a decir la reina? ¿Promete? ¿Quieres portarte bien toda la fiesta de Valentina? Así es. Sí, repita. Repita después de nosotros. A ver, yo prometo portarme muy bien en la fiesta de Valentina. En la fiesta de Valentina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven, Valentina! ¡Hola, mi amor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dale un abrazo! ¡Hola! ¡Bravo, Valentina! ¡Los hermanos de Valentina! ¡Han venido todos aquí! ¡Vaya a buscar mi crema de sacabaya! ¡Oh! No creo que haya ya. Se la acabaste toda, ¿verdad, Lidia? Sí, ya. ¿Se la acabó? Sí, me invitó un poquito. ¡Ah! ¡No, me tiré! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Hay un pastel, Valentina! Valentina, le vas a invitar tu pastel, ¿verdad? ¡Di que sí, mi amor! ¿Sí? ¿Tiene que coger la crema de sacabaya? Sí, tiene que sí nomás. ¡Sí! ¡Sí! a mí ¡Viva la vida! Si, los veo felices, contentos, son todos chicos vayan a請ar nadona es, todos muchos este es muy delicioso y estuvo tan rico como esta tarta y esta caballa que consumimos antes de que viniera la reina esta va bien trinta, pero tres patas ¡Tres patas! ¡Que videza! No, no va a escuchar, no va a escuchar, ella ahorita está en el baño, no va a escuchar nada de ti. No, no va a escuchar, pero qué rica está. No, no va a escuchar, no va a escuchar. No, no va a escuchar, no va a escuchar, no va a escuchar. No, no va a escuchar, no va a escuchar, no va a escuchar, no va a escuchar. ¿No estás más nervioso? Ahora estoy más tranquila. Ahora estoy más tranquila. ¿Pero igual? Nos vemos con las venciras. Las venciras. ¡Silencio! Muy bien. Así me gusta. Me parece que ahora nos ponemos a bailar. ¡A bailar! ¡Sí! ¡No bailar! ¡No bailar! ¡Así! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Así! ¡La cintura! ¡La cabezota! ¡La cabezita! ¡La cabezita! ¡La cabezita! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¿La peli y la vista? ¡No! ¡Es buenísima! ¡Va a dos! ¡Sí! 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 ¿Tú quieres meter en mi cabecita? ¡Sí! 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 Bacónica de ti! ¡Sí! Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas ganas de bailar. Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá, no hay nadie que me quite esas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar La otra mano hacia arriba, y otro paso para atrás, dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar, ver aquí juntos la vamos a parar Happy birthday to you, happy birthday valentina, happy birthday to you Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday valentina, happy birthday to you Ahora sí valentina, si quieres tu deseo, sí, tu deseo con todo el corazón Tiene la verdad, espero que la hayas pasado muy muy lindo Y con nosotros te harás una gran oportunidad Recuerda que los sueños siempre estarás en la realidad de la vuelta Hasta mañana valentina, te deseamos lo mejor del mundo Dios te bendiga y con nosotros será hasta una próxima oportunidad Somos... Estrellas mágicas, mágicamente divertidos Donde la magia y la fantasía se aprenderán Hasta la próxima compactación, la gigantesca, Franken, harás italolucía... 理40 de losmates de un momento a buscarles del gobierno ¡Gracias! ¡Gracias!